Una historia compartida Un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia Es como amarte a distancia, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Dicen que el alma endurece Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra y un silencio que me aterra, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Vivir sin ti, amor es lo menos vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir